Me llamo Francisco Moreno Leas, soy el director de Fundación para el Desarrollo Integral Espoar de Ecuador desde hace más de 20 años. Soy médico en profesión y un especialista en el microcrédito y una persona que ha entregado sus últimos 20 años a este trabajo. Para Fundación Espoar el microcrédito lo entendemos como una herramienta de lucha contra la pobreza, lo entendemos como un mecanismo por el cual se puede ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida, ya que para nosotros la pobreza no solo es un problema de dinero, sino es un problema de falta de oportunidades, falta de conocimiento, falta de acceso a algunos servicios, malas condiciones de vida y falta de una estrategia para superar las limitaciones. Por eso nosotros tenemos una estrategia integrada de crédito o de servicios financieros, entendidos estos como crédito actualmente, y servicios no financieros. Se logra una buena relación a través del respeto amor y de un reconocimiento de que existen fortalezas de lado a lado y de que identifiquemos cuáles son los puntos, o sea, las visiones que tenemos. Hay una coincidencia de visión, y es que hay esa coincidencia de visión que podemos hacer de cada lado para hacer realidad lo que estamos soñando. Entonces, hay que haber mucha paciencia, mucha coordinación. Inclusive, una adecuada relación no está atravesada por cuánto dinero me das o cuánto dinero soy capaz de gastar. Muchas veces es ideas, es coordinación, es una reflexión conjunta del trabajo, es la definición de un plan adecuado. Esos son elementos también muy importantes de una relación. Sin quitar de que también es bueno contar con un apoyo económico que permita desarrollar nuevos productos, porque muchas veces el dinero que nosotros, que como institución se genera de la actividad de microcrédito, esa sirve para apalancar el crecimiento económico, o sea, el crecimiento de la actividad, pero no necesariamente para crecer y mejorar productos. Hay que reconocer que si no estaría el equipo de Global Partners cerca, insistiendo, empujando para que avance el compromiso y el proyecto nuestro, sería muy difícil de hacerlo. O sea, quienes trabajamos todos los días en el campo, quienes estamos en el día a día de la ejecución de un proyecto de microcrédito y servicios no financieros, tenemos mucha actividad que realizar y tenemos muchos, hablemos, muchas trabas que superar. Entonces, en algún momento el trabajo del día a día te absorbe y pierdes un poco la perspectiva, a pesar de que reconozcas la importancia de desarrollar nuevos productos, más allá inclusive de falta de capacidad, es la falta de un compañero que te esté empujando, ayudando, que te esté reenfocando para que continúes desarrollando un servicio que para ti crees que es fundamental.